Esta estación se llama En el escenario. La finalidad de esta estación es que los niños aprendan más del Señor a través de las coreografías y la letra de las canciones. Aquí estamos en la estación Salón de las Artes, donde los niños de 4 a 6 años están aprendiendo a través de las historias bíblicas, lo referente a Jesucristo. Bueno, en esta ocasión en la estación de Misiones, en el cual podemos allí reflejar una historia muy bonita que trata sobre un misionero, el cual, aquí podemos observar el libro, la historia viene de un personaje que se llama... En esta estación los niños van a colorear todos estos dibujos, uno por uno, que Dios es el rey perfecto, también Dios te hizo y te ama, el pecado te mantiene alejado de Dios, también Dios mandó a su Hijo para salvarte, Jesús vivía una vida perfecta, como Él quiere que la digamos nosotros, Jesús sangró y murió por el pecado, Jesús resucitó y por último Jesús pide. Estamos en la estación Recreación en las Alturas, acá les demostramos a los niños que a través de los juegos didácticos también se puede alabar a Dios. Este es el Ministerio de Servicio, donde nosotros estamos abocados a realizar todas las meriendas que se van a dar, a suministrar a los niños que vienen a la escuela bíblica vacacional en los 3-4 días que dura la escuela bíblica vacacional. Entonces nosotros estamos encargados de preparación y de servir a cada niño esa merienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!